¡Suscríbete! Me parece que era por aquí donde estaba nuestro amigo el duque, que por cierto ahora tiene una máscara muy extraña puesta, ¿vale? Recuerdo la habitación donde nos salía en el juego base, por así decirlo, aquí había algo que se podía abrir por aquí, con la llave que tenemos, ¿vale? No, esta no es, es la de un ojo, ¿vale? Esta, la has abierto, ¿qué es eso que hay ahí? Compensador Esta pieza, vale, vamos a ver qué es Pieza adicional que aumenta la potencia de disparo Y ahora la pregunta es, ¿le aumento la potencia de disparo de la pistola o pruebo a coger la escopeta? Que no sé si sabéis, que como ya tengo la llave Podemos cogerla, está en el comedor, si no recuerdo mal ¿Vale? Entonces, utilizo el compensador con la pistola o con la escopeta Porque a fin de cuentas voy a tener más munición de pistola que de escopeta seguramente Y para quitarme los molestos bichos estos Que nos salen por toda el castillo de Mitrescu, yo creo que a lo mejor nos puede venir mejor Vale Vale, tengo tres disparos Vale, puedo crear munición De escopeta Una de pólvora y una de chatarra Venga Vale Vale, cinco cartuchos por cargador Vale Bueno A ver, cositas Mira, aquí se abre con la llave triocular ¿Vale? Y que yo recuerde... No hay más sitios Aquí en el sótano veo que me he dejado algo por coger Pero como para volver, chicos Uff, déjate Y aquí no hay nada Está esta puerta que está cerrada Que yo creo que de momento no podemos abrirla Nada por aquí Pues tengo que ir ahí No queda otra Vale Veo que hay enemigos ¿Qué hago, chavales? ¿Qué hago? A ver Venga, vamos a utilizarlo con la pistola Que yo creo que va a ser mejor Lo vamos a equipar Ahí está Lemmy Vale, vamos a ver si se nota realmente La pistola la tengo A ver A ver Tres disparos Cuatro disparos ¿Ha caído? Oye, pues... Duraban cinco ¿Entra? No entra, ¿no? No, se queda ahí Cuatro disparos Yo los he tumbado con cinco Si mejora Vale Allí hay otro, ¿no? Este Uff, cuidado con este Que este a lo mejor si entra, ¿eh? Vamos a jugar un poquito con el alto A ver Le puedo dar plomo Pero no sé yo Qué tal me va a salir la historia Veo que me voy a tener que enfrentar a él Una cosita Para el tema de colocarte las armas Creo que era desde el menú, ¿no? Agrupar, mover Cancelar, mover No, pero... Yo lo que quiero es saber Cómo me coloco En el acceso rápido Eso lo voy a tener que hacer Desde el acceso rápido Por ejemplo Aquí Espera No Me lo está colocando directamente Tiene que haber alguna opción Para hacerlo O para colocarlo A ver Eeeh... Agrupar Ah, acceso rápido aquí La vamos a poner arriba La pistola Vale La escopeta La vamos a poner Sí, a la derecha Y a la izquierda Las bombas Vale Voy a quitarme primero El tontón A ver si me da tiempo Te muevas tanto Condenado Vale No debería entrar Vale No llega la derecha A este bicho No le vamos a hacer nada ¿Vale? A este bicho No le vamos a hacer nada Sí, sí La pierna Ahí está Pero el otro ¿Dónde está? Que estaba por ahí bailando Para volver a parar Vale Está allí detrás de él A ver A ti no A ti Yo creo que les tiran Es que quizá está muy lejos Bueno Por gastar un tirito de escopeta Con uno de esos Bueno En todo caso Tengo que pasar corriendo E irme hacia la izquierda ¿Vale? Así que A lo mejor es casi lo mejor Y no gasto munición Mira Por ahí viene Vamos a pasar de él Veo que él no entra A las habitaciones Vale Llave tricolar Vale Puf Chapapota punta pala A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cómo hago esto Mira Tengo que acercarme un poco El alcance No es muy allá Venga Allí hay una máscara Allí hay una máscara No sé si puedo congelar Porque parece que es como un poder de congelación No, ahí no puedo hacer nada Vale Allí Llegas No llego por los pelos Vamos a ver A ver por aquí Vale Vamos a ver si me puedo acercar un pelín más Es esa La última máscara A ver Ahí hay algo Claro, es que por aquí hay más cositas Rama de salvia blanca Fluido químico A lo mejor desde arriba Bueno, vamos a hacer una cosa Porque no he probado Tiene un alcance muy limitado A ver si de Cuidado Que no me coja chapapote No quiero liarla A ver Ah, mira Desde aquí Puedo subir más a muebles Ahí debería, macho Estoy bastante cerca A ver A ver ahí No Me falta alcance A este poder le falta un pelín de alcance Vale Y por ahí no puedo llegar A ver Ahí sin caerse Rose A ver A ver Esto está hecho para que no podamos Vale Bueno, ya sé que los muebles que tienen Esa especie de cinta Cinta americana De color amarilla Al parecer A ver Aquí puedo subir Y es que está la columna Para que no Está hecha apuesta Que no, que no Que tienes que subir por la escalera Pues vamos por la escalera A ver ¿Dónde nos lleva esto? Amigo Lucas Voy a tener que soltar los muebles Para llegar hasta la máscara Vale, vale, vale A ver Pero los muebles ¿Cómo los suelto? Miremos a ver Creo que se les puede disparar Pero voy a mirar A ver si hay algún núcleo De esos A ver A ver A ver A ver A ver Es que de aquí no voy a llegar No llegaba de abajo Estaba más cerca No Es que no sé si disparando Puedo llegar Yo creo que no Esto de momento A lo mejor no puedo hacerlo Vamos a mirar atentamente Porque ahí ya Por ejemplo No tengo ángulo Vale Esto aquí de momento No puedo hacer nada Mire Aquí hay más objetos Para coger Recargamos la pistola 16 Pólvora Vale Estoy Vale La parte del auditorio Vale Ahí tenemos una puerta Creo que ya aquí Todo lo que podemos hacer Está hecho Voy a pegar un tiro Aunque creo que no va a servir De nada Pero bueno Es una bala No sirve de nada ¿Hay algo ahí? Sí Hierba Por cierto Vamos bien, ¿no? Sí La has abierto Vale Salgo aquí Vale Vale A no ser que me haya dejado Algún núcleo Por tirar abajo Vale Porque aquí Salgo de la biblioteca, ¿no? Sí Esto está mirado Aquí no hay que hacer nada La clave está en esta habitación Vale Vamos a mirar bien De no dejarnos nada Tiene que haber algún núcleo Que se me haya pasado a mirar Que debe estar algo escondido Porque vamos a ver Desde ahí Ahí está el núcleo No No, 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 no Algo se me pasa, chavales Miremos bien Porque hay veces Que los núcleos Están escondidos Por ahí Aquí no hay nada A ver Lo único que se me ocurre Allí hay un núcleo Qué cabronazo Estaba escondido No lo había visto Allí hay un núcleo Que no lo había visto Mirad ¿Lo veis? Ahí está Vale Me puedo meter por aquí Abro la puerta Y debería estar Por aquí A ver A ver A ver, a ver A ver No A ver Al abrir está 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 allí arriba Vale, cuidado No cojas el chapapota Que la liamos Cuidado Está allí En esa parte del balcón ¿Cómo demonios Llego yo a esa parte del balcón? A ver Si no soy capaz Ni de darle a este Porque no he probado Disparar los núcleos ¿Qué pasa si disparo? Nada Pasa absolutamente nada Es que estoy bastante cerca Debería poder No Voy a tener que darle Primero al de arriba Seguro Tiene toda la pinta Vamos Vamos a ver Tiene que haber algún núcleo Más escondido Es posible que haya alguno más Vamos A ver Antes lo he visto Que estaba por allí Está allí ¿Pero cómo paso? Es que tengo que quitar este Aquí A ver No puedes pasar Rose Según estoy mirando Vale El núcleo A ver Está justo delante Según estoy mirando en el mapa Está por aquí Por esta zona de aquí La única forma que tengo Es llegar a Eh, eh, eh Chavales Mirad Allí hay otro núcleo Que no había visto No me digas que no llego a él Estoy bastante cerca Tío Pues Pues si hay dos Habrá un tercero Por ahí escondido Seguro A ver Uno Dos Y el de abajo Tres Tiene que haber un núcleo Al que sí pueda llegar Ese primero Desencadenará Que puede hacer lo siguiente Seguro Miremos bien, eh Porque este tiene pinta De que está No escondido Pero sí Un poco oculto A ver Condenado, macho Está ese Y ahí creo que hay otro núcleo Me parece que eso es un núcleo Vamos a ver Fíjate que Que escondidos están, eh Los condenados A ver Eso es un núcleo Ese a lo mejor Sí le puedo dar Desde abajo A ver Es un núcleo Pero visto de lado Y ahí no llego El primero que hay que hacer Es ese Creo que eso es un núcleo Vamos a bajar Sí Tendrás que dar a uno Y después ir Desencadenando el resto Vale A ver Hemos dicho que Desde aquí Mira le he condenado A este sí llego Hay que mirar muy bien, eh Vale Vale, perfecto Ya tengo más paso Vale ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro Tiro la bomba A ver A ver si los puedo Juntar a todos No A ver Me ha comido el bombazo ¿Cuántos han volado? A ver A este con pistola Hostia, lo que tengo aquí Me cago en la leche, tío Toma chuletón Toma chuletón ibérico Que te acabas de llevar Bueno A este vamos a metirle Ah, pues sí Mira, con tres tiritas Acabé a este Vale Sí tiene más power La pistola Vale Ya, ya, ya Lo tengo claro Ahora sí llego, ¿no? Sí Arriba puedo pasar Y desencadenar el siguiente Me he pegado yo mismo un bombazo Pero es que me los tenía que quitar Claro La primera bomba de tubo que uso Y no sabía que Rose no apunta con la bomba de tubo Sino directamente la tira Va enfrente Donde esté Vale ¿Eh? Joder, qué pesado Voy a meter para acá Voy a meter para acá A ver Joder, cuatro disparos Algunos con tres Otros con cuatro Vente para acá No sé si vienen Están detrás de mí ¡Qué cansino es! Venga, le voy a hacer la porra aquí A ver ¿Puedo crear munición? Venga Qué puñetas, hombre Ya Es sao Venga Venga Ahora puedo pasar Vale Ah, mira Este núcleo Lo que tiene es Alguna cosita Venga Chatarra oxidada A ver munición de pistola Anda Munición de escopeta Vale Crear objetos Me falta la pólvora Para munición de escopeta Y me falta pólvora También para munición de pistola Me falta pólvora Para todo O sea que tengo que conseguir pólvora Ahora mismo no puedo crear Pero bueno Ya de escopeta tengo Siete disparos No está mal Pistola, pistola Venga Abajo ya está todo hecho Sí, prácticamente está casi todo despejado Vamos para abajo Creo que no queda nada abajo Está el chapapote básico Bueno Bueno y ahora tengo la tercera máscara Con lo cual La de oro Que la de oro Tiene tres enganches La tengo Y ahora qué ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Buenos días, pajarillo ¿Qué pena? Le faltó un salto Una carrera Y una pirueta Para conseguir su cristalino premio Sabía que la verdadera Rose Sería mucho más enérgica Sería un desperdicio Acabar con usted Tan abruptamente ¿Le parece que prolonguemos la diversión? Oh, vamos Anímese Le he preparado Una ligera distracción Hay tanto esclerocio Casi todos los brotes son falsos ¿Se cree capaz De distinguir los verdaderos? ¿O acabará siendo devorado Si no se da prisa? ¿Cómo voy a poder ver la diferencia? A ver Mantén la calma Bueno, pues venga Vamos quitando Te ayudaré Izquierda Derecha ¿Ya? Bien hecho Venga Siguiente Ese es A ver Ese de ahí No Pared rota Pared rota Pared rota Pared rota Al fondo La oscuridad Pared rota Pared rota ¿Por ahí? Ah bueno Que pared rota Es aquí ¿Ahora en serio? Todavía no A ver Está lista Para el gran final Pues esta Mira Colisión de pistola A ver A ver Queda solo un minuto Mejor que se dé prisa No No, tampoco Tampoco Heel Aquí dice Sigue mis palabras Aquí Up Ese No Pues entonces Ese Tampoco Pues ese De ahí Arriba Vale ¿Ya? Joder Vale A ver si hay objetos Para coger Así que el duque Quiere cachondeo Y jueguecitos ¿No? Muy bien Aquí no hay nada Para coger Y aquí Tampoco Aquí he cogido La munición De la pistola El barril Lo conseguiste Vale Venga Ahora vamos un guardado Todo tú Todo tú Hombre Munición Siempre viene bien De pistola Y tres de escopeta Ahí El tercero ¿Quién será Esta entidad Que me está ayudando Tío Munición De escopeta Necesito por hora Vale Aquí no hay nada más A ver Vamos a ir con la Pistola Tengo trece disparos Dieciséis y siete Y la escopeta Cinco y seis Vale Despacio ¿Eh? Mirando bien todo No dejándonos Ningún objeto Arriba no hay nada Vale Hay objetos Para coger ¿Eh? Porque está en rojo A ver Por aquí Allí parece que hay algo ¿No? Por enfrente de la máquina No sé Vamos por aquí A ver Chatarra Chatarra Vale Pero necesito polvora ¿Están azul? Bien Ya tenemos todo cogido Vámonos A ver A ver Derecha Derecha Izquierda Izquierda No hay nada Derecha Eh Un tristán Hay algunos Hay algunos que se comen Tres balas Otros tienes que tirar Cinco Y casi todas van El disparo a la cabeza No sé No sé A ver Despacio Munición de escopeta Pólvora Por fin Eh ¿Qué fabrico? Bomba de tubo Munición de escopeta Munición de pistola Yo creo munición de pistola Para los tristanes Son los que más hay Fluido químico No hay nada más No hay nada más Abrimos la puerta Vale Hemos corrido Encerrojo Estamos en la cocina ¿Verdad? Cuidado Que hay un tristán Pero este yo creo Que lo puedo esquivar A ti chavalín Vente por aquí Vente, vente Eso Vente Voy a poner la escopeta Por si me aparece uno De repente por aquí Vale Ya casi es la hora Jejeje Vale Algo me dice Que no va a ser tan fácil Ten cuidado La más cara que falta Es la de abajo Bien hecho, pajarillo Se ha ganado La recompensa de sobra Casi parece de verdad ¿No es cierto? Es una réplica Claro Pero nada tan valioso Podría manifestarse En este estrato Realmente creía Que iba a darle Algo tan preciado Tenía que proporcionarle A la trampa Un cebo No 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 Ahora empieza la diversión El lugar perfecto Para su defunción Que empiece el show Por fin Tengo tres Más feo no es una de éstas cuidado que le tengo encima ven aquí a ver si me coge tengo sabía blanca creo que le podría hacer un corto ataque vamos a probar vamos, vamos tengo uno todavía a recargar así que ya no es sin munición pero tengo un cartuchito de éstos toma campeón uff vale, si le remato con la pistola a correr admiro su tenacidad pequeño que acuerdo que estás aunque necesito un minuto trank y rose ya hay munición de jopeta que no es que no es que no es este bicho hay que darle con plomo es bueno no valen las medias tintas mira, me va a coger coja que tengo contra ataque a ese le ha gustado ese disparo venga, venga, Tristan ha fallado toma me estoy poniendo de color naranjita venga venga la escopeta es para asegurar el disparo si no está muy tocado está muy colorado eh no lo, no sé yo vaya que sorpresa es mucho más peligrosa que el resto de Coner vale y ahora por mí me voy venga 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 sinvergüenza no me digas que viene detrás de mí en serio vienes detrás de mí en serio que vienes ya está ostia y corriendo y corriendo el cabrón y corriendo que viene rápido corredor vale estamos en un cuadrado ¿no? por lo que veo partido de ejecución estamos en un cuadrado es solamente mira el cabrón como viene corriendo no y yo vale hay que pegarle un disparo hay que asegurarle un disparo y yo aguanta Ruth venga recarga a la bestia está muy muy tocado está muy colorado el condenado te lleva a hacer puñetas eh campeón ¿por dónde me voy? ¿te vas o no te vas? ¿en serio? ¿en serio? que es el combate más insípido que he visto que no que no con la suya eh necesito munición madre mía toma esto eso que es frasco 3 de variante rv tiene que hacer eso ah mira me ha aumentado en 4 vale ¿y ahora dónde lo tiene? la espalda ¿tengo munición? no voy a echarme uno de estos sí ah sí tengo munición de escopeta vale que he cogido vale pero ahora tengo más espacio para el choculte y aquí no te puedo padecer ah sí sí vale 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 ahora sí puedo paralizarte toma 3 escopeta 2 ahora sí chavales ahora nos vamos a reír ven para acá campeón venga ese de propina ahora me he quedado sin munición de fuego acaba con ella necesito munición necesito munición munición de la escopeta a ver si hay voy a mirar munición munición por aquí nada nada corre corre joder a ver está la mala bestia esta ah mira aquí puedo luchar con él está más abierto pero aquí no hay munición eh vale removemos el punto débil está a la espalda eh vale ahora mira ya te ha visto lazos criatura inútil me has decepcionado no importa su inminente desgracia es inevitable es inevitable ah 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 ¿Dónde estoy ahora? ¿Estrato? No quiero irme, no hasta que consiga el cristal. Estoy harta de ser un monstruo. Yo quiero amigos y vivir una vida normal sin esta maldición. Si este cristal purificador es lo que necesito para ser normal, entonces no volveré hasta que lo encuentre. Vale chicos, estamos en los estereos de la aldea, por lo que veo, ¿no? Supongo que no hay vuelta atrás. Vale, vamos a hacer lo primero, un recuento de cómo vamos. No tengo munición de la escopeta. Mira, vamos a colocar, porque la verdad es que lo tenemos un poco todo mangas por hombro. Vamos a colocar las curas aquí, la escopeta aquí. Eso, ahí, bien. Bien. Cubridas por aquí. Eso. Y la munición de pistola, ahí. ¿Vale? Un poquito más organizado todo. Vale. Vale, 18 disparos de pistola. A ver, a ver. ¿Eso qué es? Sé dónde está el cristal. ¿Qué es esto? Sé dónde está el cristal. ¿Qué es esto? Vale, a ver. Cerrado. No sé muy bien dónde estoy. Explorar los alrededores. Vale. Pues venga, vamos. Nada por ahí. Un carrillo de bebés por aquí. ¿Hay algo ahí? ¿Quieres ser mi amiga? Vale. ¿Por ahí puedes pasar? ¿No? No. Vale. Esto va a avanzar. Vale. Creo que estamos cerca de la mansión de Benevento. ¿Puede ser? Sí, recuerdo esta zona. Que había... No, no, no. Acuerdo que en el... En el juego principal. En el juego de Vilas principal. Nos salió un tío enorme con un hacha. Let's play. Ponía. Vamos a jugar. A ver. No me puedo acercar, ¿no? Let's play. Espérate, ¿puedo o no? Sí, sí, sí. Juraría que he visto estos monos antes, pero... ¡Qué demonios! Vale. Por aquí no hay nada. Bien. Subamos. Botón. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice? Vale. Alguien trata de bloquearme. Ponía. Vale. Algo parece... Diferente. Vale. Muy normal. Vale. Estamos en la mansión de Benevento. Por lo que veo. Uf. Cantidad de peluches por aquí. Y eso. Está bien cerrada. Caja de fusiles. Vale. Vale. A ver. Echamos un vistazo. Aquí hay un diario. 5 de enero. 5 de enero. Hoy ha sido mi primer día en el colegio. Qué ganas tiene de ir. Voy a darle un abrazo fuerte a Cris cuando le vea. Había muchos niños de mi edad. Era como una serie de televisión o algo así. Tenía tanto miedo cuando tuve que presentarme en clase, pero estaba muy contenta de estar allí. Voy a hacer muchos amigos. Mañana voy a hablar con todo el mundo. 8 de enero. Intenté ser valiente y hablar con otros niños, pero nadie quiere hablar conmigo. Los deberes son muy fáciles. Esto es lo que yo ya aprendí con mamá. Pero supongo que no debería contestar cada vez que el profesor pregunte algo. El chico detrás de mí, detrás mía, dijo algo muy feo. Las manos me sudan con un sudor blanco cuando me pongo nerviosa. Hoy lo pasé mal. 10 de febrero. Mi profesor me ha regañado por llevar el pañuelo. Dice que ya no lo necesito. Los niños del colegio dicen que doy asco, pero me baño todos los días. Mi ropa se limpia y llevo un pañuelo limpio cada día. Es por este sudor blanco asqueroso. Me limpio con el pañuelo cuando es mucho, pero a veces no consigo limpiarlo del todo, así que lo aprieto con todas mis fuerzas. Cris incluso le dijo al profesor que no es nada contagioso, pero fue inútil. 4 de abril. Por fin alguien ha hablado conmigo. Hoy. Lucy, la de mi clase, me dijo que quería ser mi amiga. Mañana almorzaremos juntas. No puedo creerlo. Qué feliz soy. Espero que la amiga de Lucy, Katherine, también quiera ser amiga mía. Un diario de ella, ¿no? Tiene pinta. A ver si por aquí hay algo para coger. Nada. Nada por aquí. Y esto es la mansión de Benevento, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Bueno, por aquí no hay nada y no me he dejado nada. Esta es la entrada. Perfecto. A ver esta puerta. Anda, falta el relieve de... Sí. Falta el relieve de... Falta el relieve de como de un niño. Vale. Vale. Aquí hay algo para coger. ¿Qué hace aquí? Una foto mía. ¿Sí? Aquí tampoco hay nada, ¿no? Venga, otro bacile. Otro crucial de estos de bacile. No veo la manera de cogerlo. Vale. El muñeco tiene, sí, como unas costuras. Habrá que abrirlo. Vale. Una tijera o algo así que me permita... A ver, abrir. Nada. Vale. Esta puerta está abierta. Bien. Aquí hay una nota. ¡Oh, no! Al señor mono le duele la barriga. A lo mejor te da el cristal si le ayudas. Vale. Pues no tengo cristal. ¿Y esto? Un piano. Nada. Por aquí. Ah, mira. Esta habitación está abierta. ¿Qué pone? Sala de medicinas. Sala de medicinas. Por aquí. Aquí no hay nada. ¿Qué es ese ruido? Ah, el grifo está corriendo. Cierra el reloj. Eso. Y la puerta estará cerrada, ¿no? Ah, no. Está abierta. Vale. Pero el paseo está en azul. O sea, que un poco hay que interactuar aquí. Nada. Y esta puerta cerrada por dentro. ¿Ese ruido? Vale. En el taller me he dejado algo por coger o por hacer. Vale. Porque aparece como color rosa. A ver por aquí. Nada por aquí. Dibujos. Ah, es ella con el señor mono. Espérate. A ver si tiene algo escrito. La taquilla llena, la foto de la estantería, el escritorio cubierto de cosas. Mira, un canado. No tengo el código. ¿Qué? Cero dos. ¿Qué? Joder. Vale. ¿Qué? Cero dos. Dice, la taquilla llena, el escritorio cubierto de cosas, tiene que haber algo, parte de un código por aquí, escritorio cubierto de cosas, escritorio, escritorio, esto, esto es un escritorio, 66, la taquilla llena, el escritorio cubierto de cosas, que era lo otro que ponía. La foto, la estantería y el escritorio cubierto de cosas, vale, entonces, la foto, la estantería, esta, tienes un código por aquí detrás, 44, vale, 024466, puede ser el código. Bingo, jejeje, y eso es, ah, la tijera para coser el estómago del señor mono, vale, esta puerta me va a decir que va a estar cerrada, lo sabía que va a estar cerrada. A ver, por cierto, si paso me van a coger, ¿no? Por si acaso me intenta enganchar a Gull, eh, ¿dónde estaba el muñeco? Esa puerta estaba cerrada, es por aquí, voy a ir agachado, por si acaso. Vale. Con la tijera. Eso es, usa la tijera. ¿Qué es eso? Ah, el raligo del niño. ¿Eso duele? Ah, no conseguirás el cristal si abres el canal a tus amigos. Ah, ¿sabes jugar con muñecas, verdad? ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? Pero, ¿y esto? Lucy Vale, hay que poner dos muñecos ahí A ver Seguro que puedes encontrar varios sitios En los que jugar con esta muñeca y sus amigos Lucy Muñeca posee uno A ver, voy a abrir Porque a lo mejor ahora hay sorpresa No Cierra Interactuar El fuego del campamento Vale, a Lucy hay que ponerle ahí Lucy Vale, pero tengo que encontrar el resto Qué curioso está esto Bueno amigos, lo vamos a dejar aquí Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado chelo unos minutillos Yo os mando un saludo Y ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal ¿Vale? Cuidaros mucho Amén 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 Amén